Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen poderosa a quien adoro, Diego, con pérdida pasión Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa no sé qué aliento mágico me quemó el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la vida No sé, tu, mi amor